Savior, Conqueror, Hero, Villain, You're All Things Revan Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al canal Bueno, estamos hoy en el laboratorio de Kelpie Donde hace toda su magia, ¿vale? Y hoy, hace un momento nos ha llegado de Toy Planet Una cosita muy chula Vamos a hacer el unboxing con vosotros, ¿vale? Vamos a reaccionar directamente con este vídeo Tenemos a Kelpie de cámara, saluda Y nada, no es nada de Star Wars esta vez Los que nos seguís en Instagram ya podéis imaginaros lo que es Así que bueno Vamos a abrir La caja Vamos a abrir también Las cajas están creadas con el diablo, lo sabéis, ¿no? Es un regalo de Kelpie para mí Vamos a ver Vamos a ver qué ganas de detenerlo ya Vamos Nos estamos peleando por este personaje que vais a ver ahora Pero seguramente al final acabemos haciéndonos los dos Las cajas están creadas con el diablo Hay que ir sacándolo poco a poco Bukeye Bukeye, ya está cayendo Esto es el casco de Lord Dracon De los Power Rangers Vamos a ver qué tal Vale Necesitaríamos tres pilas triple A Que las he dejado abajo No pasa nada Pero igualmente Vale Vamos a abrirlo Y vamos a ver qué tal es Por lo que hemos visto en vídeos y en algunas fotos El casco es de muy buena calidad Vale A mí lo que me preocupa Es el cabezón que tengo Que no me entre Me pasa al bisturí Este arma cargada por el diablo Ya os contaré una anécdota de esto Porque Doña Kelpie Se masacró Con esto y sin querer Vale Tendremos algún hueco más para mí Queremos que no Vale Vamos por aquí Esta parte está muy chula Hay que decir Que somos muy fans de los Power Rangers Una cajita Una cajita Toma 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 señora cámara Se la doy Se la doy Las instrucciones Viene con stand Perfecto Y vamos a empezar A desenvolver ¿Qué sacamos primero? Pesa ¿Eh? Para ser un casco Pesa Ni los de Stavos pesan tanto Esto es parte del stand Esto también Eso ahora lo hacemos Esto Así parece algo raro Pero bueno Está chulo Aquí está Viendo la parte superior La colocamos ahora O nos esperamos a las pilas Nos esperamos Nos esperamos un momento a las pilas Que voy a bajar yo ahora Por ellas Pero ya así de primera impresión Perfecto Sí Pero creo que no te cabe a mí Sí Ah Lo comprobaremos Como los cascos originales Aquí tenemos Los clips No sé si funcionarán Sí Tengo miedo Esto no sé si me va a caber Vamos a hacer una prueba No No Sí Cabe el cable Pero me lo vas a tener que ajustar Tú ahora Me va a caber justito A ver Vamos a estirar Vamos a abrir esto Sobre todo Lo de aquí atrás Vamos a ver Vamos a ver Si los pelos se te quedan por el niño Es lo que tiene Tiene el pelo largo Sí Sí Pero luego me lo enganchas bien Cariño Esto va a ser Maravilloso Ah Los clips no funcionan Llevan imanes Perfecto Vale Pues Enseguida volvemos Uy El pelo Y Le vamos a poner las pilas Y vamos a ver Como funciona Bueno Después de media hora Buscando pilas Aquí las tenemos Se requiere Tres pilas Triple A Vale Mientras que andaba buscando las pilas Que el pi ya ha montado el stand Muy chulo Va a poner el casco Ya va a pasarme el casco Aquí está Vale Destornillador Vamos a desenroscar el tornillo para la sal Y se cayó Esto no Esto va a ir directamente al vídeo ¿Vale? No va a ser toma falsa Otra pila Otra pila Y otra Más Llevaremos literalmente pilas en la frente Sí Fuera de Star Wars y del Bloodborne Nos vamos a hacer los Power Rangers Ella se va a hacer a Trini Y yo me voy a hacer a Jason Y más adelante Entre los dos Nos haremos a Lord Dracon Vamos a colocar esto Está muy chulo Vale Esto a ver como funciona ahora No tiene ningún botón de inicio No tiene botón de inicio A ver si está dentro No, no habla Hasta dentro No sé si se aprecia nada No te cabe bien No me cabe bien Pero da igual Soy de los brazos Oh, 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 oh Soy la versión más gana de Bobby Mola, mola Lo que es el modular de voz Como Power Rangers Si no tiene LED Eso luego se lo puedo añadir Sí Porque eres un experto en eso Y hacer cosplay Bueno Bueno, me voy a poner el casco bien Y ahora lo mostramos Y ella también se lo quiere poner Yo no quiero salir en cámara ¿O sí quiere salir en cámara? ¿Sí? ¿Sí quiere salir? Vale Pues enseguida La verdad es que Queda muy bien el casco en Kelpie A mí me viene algo justo Se me ve un poquito hasta la La mandíbula Pero bueno Bueno, pues aquí salgo yo Con el casco puesto Como veis Me viene algo justo Pero bueno Me voy a quitar Un momentito el modulador Me voy a quitar el casco Como veis Estoy sudando la nobota gorda Lo que ha costado Que me entrase ¿Vale? Ha llegado un momento Que ajustándolo bien Sí que entra Apretado Pero entra Bueno Después de haberme quitado el casco Y haberme secado el sudor Bueno Vamos a hablar De las partes buenas Y las partes malas Del casco También Que el pibe ha mencionado Algunas cositas A ver El casco en sí ¿Vale? Las proporciones Están muy chulas Es lo que dije yo antes Para cabezones como yo No lo recomiendo Porque se te queda Bastante justo Como habéis podido ver ¿Vale? Luego Lo que es la par Los detalles Están muy bien ¿Vale? El blanco También Lo único que a mí Me hechirría Es la gema Como en la parte De aquí De los ojos ¿Vale? Podría haber sido Un tono Más como El visor Y un pelín Más brillante Y el dorado También lo hubiese hecho Algo más brillante ¿Vale? Tu cariño ¿Qué pegas le pones? Al casco Yo le pongo pegas Por ejemplo A la diferencia Entre los dos niveles De plástico Que se ve como No se ve bien en cámara Pero se ve como Que hay hueco ¿Vale? Lo hubiera unido más El visor Así de frente Es espectacular Pero El único Hay dos pegas Que le pongo Que no tiene led Por lo que podría quedar Mucho mejor Y que cuando te lo pones Se ve totalmente rosa No es que se vea rojo Se ve rosa Rosa kawaii También lo de las gemas Y la especie de rosas Ojas en rojo Y luego El negro Del pincho central Que lo veo muy apagado Tanto el negro Como Perdón Las líneas estas Yo lo hubiera hecho Más brillante El plateado También lo veo bastante apagado Pero Lo bueno Es que como está todo así Como En general Los mismos tonos El mismo brillo Y tal Queda muy unificado Y queda muy bien O sea Visualmente Es de 10 Y ya por último También me indicaros Que la base ¿Vale? Es muy plasticucha ¿Vale? Es como Ha comentado Mi pareja De acuerdo Fuera de cámara Es un plástico Hueco ¿No? Sí que visualmente Es chulo Además con LEDs Que están aquí ahora mismo Y en la torre Queda muy bien Porque quedan los reflejos Etcétera Muy chulos Muy vistosos El problema es que No pesa nada Para lo grande que es Es como Plástico Del barato Y poco más Pero ¿Para qué pedirle más A una base Para poner el casco? Que ya Hacen mucho Vendiéndote Con el mismo precio La base Que hay otras marcas Que la tienes que comprar aparte Y encima Cuando le pones el casco Queda espectacular Y fácil de colocar En cualquier estantería Balda Mesa Y demás Y bueno ya Por último comentaros Darle las gracias A Red Freak Es un chico Que conocimos Por Instagram Que es muy fan De los Power Rangers También Y nos ha dicho Páginas Donde pillar Los cascos Para nuestros futuros trajes Pero primero Y ante todo Los haremos en 3D Bueno Lo haremos no Igual Al que el pic Con la nueva impresora ¿Vale? Y lo pintará Ella Yo en estos casos Ya como os he comentado Muchas veces Soy humanazas Estoy intentando Aprender a pintar Pero ya os enseñaré Lo que estoy pintando Y nada Ahora os enseñaremos Un vídeo ya Con el plano general Del casco Si que va a haber Al final Tomas falsas ¿Vale? Y alguna que otra broma Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Suscribiros Para más vídeos Para más vídeos Mañana Nos llena otro paquetito Así que habrá Otro unboxing Y el siguiente vídeo Después de ese unboxing Ya serán Los trajes del Bloodborne ¿Vale? Ahí así que Intentaré que salga Kelpie Cariño Soy difícil Soy difícil Tienes que salir Tienes que romper Ese miedo Así que nos vemos En un próximo vídeo Y disfrutar Es hora De metamorfosearse ¡Suscríbete al canal! Les llama ¡ Niagara! Soy el Dracón Y vengo a contestar la��a ¡Suscríbete!